El buen presente de Raimundo Rebolledo en la Universidad Católica ha generado que desde Brasil lo estén siguiendo. Curitiba, cuadro de la primera división de ese país, tiene como opción al lateral de la UC. Según As, el elenco brasileño ya realizó hace un par de semanas una oferta por el jugador de 23 años. Sin embargo, los cruzados la rechazaron. Desde Brasil aseguran que el elenco que marcha 18º en el Brasileirao realizará una nueva propuesta en los próximos días. El técnico de Colo-Colo, Gustavo Quintero, sigue entregando nombres sobre jugadores que podrían reforzar al cacique. En conversación con Radio Agricultura, el DT llenó de ologios a Ángelo Araos, que no está teniendo continuidad en Corinthians, indicando lo siguiente. Es un gran jugador con mucho futuro de selección. El jugador cuando no está jugando en un equipo o país, tiene que buscar opción que le dé la posibilidad de jugar más y tener una posibilidad de jugar en la selección. Para mí Araos tiene muchas condiciones, mucha claridad para jugar. Estamos mirando jugadores chilenos que están jugando en el exterior. Lo vi, me gusta, pero después veremos. En su afán por reforzarse de cara a la segunda parte del campeonato, en Universidad de Chile siguen buscando refuerzos, y un nombre más se suma a la carpeta azul. Se trata del puntero derecho Ignacio Jara, de 23 años, que pertenece a Cobreloa, aunque está préstamo en el Goyas, de la Serie A brasileña, desde comienzos del 2020. Por lo que desde Calama avisan que para contar con el jugador, la U debe negociar tanto con ellos, como con el club brasileño, tal como lo explicó el presidente del club loino, Walter Aguilera, señalando lo siguiente. Se contactaron conmigo extraoficialmente para ver la situación de Jara, y le explicamos que el jugador tiene contrato con nosotros hasta mitad de 2021. Está préstamo en Brasil, y si la U quiere tenerlo ahora, hay que ver si el club brasileño quiere terminar el contrato para poder liberarlo. La Unión Española ha tenido un buen rendimiento en el torneo chileno, y ha visto como Carlos Palacio y Víctor Méndez, dos canteranos del club, han realizado una excelente campaña. Por lo mismo, las ofertas no tardarán en llegar, y por eso el elenco hispano se adelantó pensando en ello. En el caso de Méndez, anunció su renovación hasta el 2024, según el medio de la cuarta, el nuevo vínculo trae una cláusula de salida de 2 millones de dólares. Mientras que Carlos Palacios, quien ha sido la gran revelación del torneo, y que está en la mira de Reinaldo Rueda para La Roja, el precio estipulado para una eventual salida es de 4 millones de la divisa estadounidense, y su vínculo finaliza en 2022. Rangel de Talca tiene a los dos goleadores de la primera vez. Alfredo Ábalos registra 9 goles, mientras que Manuel López aportó con 8 conquistas. Pese a eso, el elenco talquino completó sus tres incorporaciones para la segunda rueda, con un refuerzo para el ataque. Se trata de Matthias Jaue, su último equipo fue el Hu Chi Minh City de Vietnam, donde logró marcar 10 goles. Aunque el jugador de 28 años en entrevista, reconoció que no está al 100% y tendrá un periodo de acondicionamiento físico. Este 23 de octubre se realizó Luque Paraguay el sorteo del cuadro final de la Copa Suramericana, certamen en donde los equipos chilenos conocieron a sus rivales y el camino que deberán recorrer en el torneo. Cuachipato jugará contra Fénix de Uruguay. Aurax Italiano se mirará ante el Bolívar, en tanto Universidad Católica se verá las caras con Sol de América de Paraguay. Unión La Calera se enfrentará a Tolima de Colombia. Y por último Coquimbo Unido jugará ante Estudiantes de Mérida de Venezuela. Los partidos de ida de esta segunda fase se jugarán entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!